¡Vamos a impactar! Los héroes más grandes de dos países que un día fueron hermanos, frente a frente, en una épica batalla naval, el combate de Iquique. Para los peruanos, el nacimiento de la leyenda del Caballero de los Mares. Para los chilenos, la valentía del Almirante Prat. Eliminar gente indefensa es indigno. Ordenen preparar los botes para rescatar a los chilenos. ¡Qué noble fue! ¡Qué maravilloso fue él! Él está adelantado más de un siglo a lo que hoy día llamamos los derechos humanos de la guerra. La Esmeralda 1879 es una millonaria producción chilena que muestra con increíble y desgarrador realismo el enfrentamiento entre el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, y la orgullosa fragata enemiga La Esmeralda, del Almirante Arturo Prat. En los próximos minutos, usted no solo podrá ver imágenes inéditas de esta colosal película, sino que además, a través de las cartas escritas de puño y letra del propio héroe, conocer la intimidad de este valeroso marino que, hace 133 años, se ganó por siempre el respeto del pueblo chileno. Sus soldados le preguntan a él si rematamos a los chilenos que están en el mar porque La Esmeralda ya estaba un día y él dice, no, tómenlos, abríguenlos del alimento. Cállenos los mares, Miguel Grau. Muy querida esposa, me lisonjea la idea que al separarme de este mundo, tengan mis hijos un pan que comer, pues no dudo que la nación te otorgue por lo menos mi sueldo íntegro, si es que muero en combate. Nada más tengo que pedirte, sino que me cuides a mis hijos y les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno, Miguel Grau. Las líneas de esta carta enviada a su esposa desde el Monitor Huáscar en mayo de 1879 reflejan el espíritu del almirante Miguel Grau. Cuando Chile nos declara la guerra, el valiente piurano era diputado de la república, tenía 45 años de edad, estaba casado con la joven Dolores Cabero, 12 años menor que él, y tenía 8 hijos. Sus pequeños eran su mayor adoración, como lo demuestran estas fotos, y este conmovedor párrafo. Todo lo poco que dejo de fortuna, se emplee en darles toda la instrucción que sea posible, única herencia que siempre he deseado dejarles. Esta es, pues, mi única y última voluntad que te ruego encarecidamente observes con religiosidad, si es que la súplica de un muerto puede merecer algún respeto. Está dejando a su señora y a 8 niños, de meses hasta 11 años. Él sabe que no va a regresar, y que su cumpleaños, que va a ser el 27 de julio, lo va a pasar a bordo, y que va a ser el último. Lo tiene claro. Grau sabía que la diferencia entre los blindados chilenos y las naves peruanas era abismal. A pesar de eso, decidió dejar su lugar en el Congreso, y volver a comandar el Huáscar, buque que había manejado mejor que nadie durante 8 largos años. Él sabía que si había un enfrentamiento con cualquiera de los blindados que había mandado construir Chile, no tenía ninguna posibilidad. Durante 6 meses, el Huáscar fue el terror de las naves chilenas. El monitor de mil toneladas del año 64, mantuvo en raya a barcos enemigos que le triplicaban el peso, con un blindaje superior, y una mayor artillería, protegiendo nuestras costas. Era el terror de todos. Les había parado la guerra. Mientras que el Huáscar está a flote, ningún chileno puso tierra en suelo peruano. La mañana del 21 de mayo de 1879, el puerto de Iquique sería testigo de una de las batallas navales más gloriosas de todos los tiempos. Aquella que los chilenos recuerdan como la mayor muestra de coraje de un héroe nacido en su patria, y la que significó la gratitud y admiración eterna al comandante peruano. Señores, ¡que viva el Perú! ¡Viva! Estas imágenes corresponden a la impresionante película chilena La Esmeralda 1879, una producción que gastó 5 millones de dólares y tomó 3 años de trabajo para poner sobre el mar a dos réplicas casi exactas de estas legendarias naves. ¡A la abordaje, muchachos! En este film, no solo somos testigos de la valentía del comandante Pratt que muere abatido en la cubierta del Huáscar, sino que también, por primera vez, quede evidenciado por los propios chilenos la calidad humana de Miguel Grau. El chileno muerto de cubierta es el comandante de la general, Arturo Pratt, a quien conocí personalmente, que en breve momento deje su cuerpo en mi gabinete. ¡Es una orden! En la Proad, el Huáscar tenía una especie de lanza llamada espolón. Sería con esa parte de la nave con la que Grau golpearía tres veces a la Esmeralda hasta hundirla en las profundas y frías aguas de Iquique. Los chilenos se quitaron sus uniformes y se lanzaron al mar esperando su infausto final. Hay chilenos sobrevivientes en el agua. Eliminarlo será sencillo. Hemos ganado una batalla y no la guerra. Eliminar gente indefensa es indigno. Ordenen preparar los botes para rescatar a los chilenos. Esas conmovedoras escenas marcaron a los protagonistas de esta película. Él al momento de batallar sabía que tenía que hundir a la Esmeralda sabiendo que estaba su amigo Arturo Pratt y él igual lo intentó y quizás los espolonazos fue lo más simple que podría haber hecho. Quizás podría haber sido peor. Y él lo hizo de una forma suave. Yo creo que esa inteligencia tiene que ver con solamente la calidad humana. Qué maravilloso fue él. Y qué fuerte y qué duro de haber sido para él. Además que los dos fueron camaradas. Entonces, es raro. Yo no podría. Yo me retiro ahora de que es raro. Pero aunque la película acaba así, esta historia tendría un capítulo más protagonista. fue organizado por el propio Miguel Grau, un capítulo que supera cualquier código de guerra que se conozca. El comandante del Huáscar protegió el cuerpo de Pratt hasta ser entregado a los chilenos y mandó a la viuda del comandante enemigo las prendas y la espada del líder de la Esmeralda junto a una memorable carta. Dignísima señora, en el combate naval que tuvo lugar en las aguas de Iquique, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Pratt, comandante de la Esmeralda, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder, reiterándole mis sentimientos de condolencia, muy afectísimo, seguro servidor, Miguel Grau. Carta que encontraría respuesta en la joven viuda de Pratt de apenas 28 años de edad. Distinguido señor, recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del Huáscar en 2 de junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraban sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor inestimable, como la espada que lleva su adorado nombre. Tengo la conciencia de que el distinguido jefe que tiene hoy el valor y de poner muy en alto el nombre y la conducta de mi esposo y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido jamás rendida. Profundamente reconocida por la cabellerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted atentamente Carmela Carvajal de Prato. Es más importante la espada del comandante que el buque del comandante y un trofeo legítimamente conseguido en combate es de grau. Entonces allí tanto el hecho de salvar los nófragos como entregar la espada a la señora Carmela Carvajal de Prato es otra vez inaudito. El 8 de octubre de 1879 cuando el reloj del Huáscar marcaba a las 9 y 50 de la mañana en Angamos la torre del almirante Miguel Grau fue alcanzada por un cañonazo del blindado Cócrane. Así pasó a la inmortalidad cumpliendo aquella promesa espartana que se juró antes de partir a la guerra y que permanece escrita en la bitácora del viejo monitor. Les puedo asegurar que si el Huáscar no regresa victorioso al Callao tampoco yo regresaré. Para este reportaje de colección pedimos una entrevista a la embajada chilena que como respuesta nos envió una carta en la que además de explicarnos que el embajador no se encuentra en Lima agregan deseo agradecer los conceptos que expresa respecto del heroísmo del capitán Arturo Prat como usted bien señala dice la carta de la embajada de Chile en Perú la figura del almirante Grau es sinónimo de caballerosidad y de respeto en mi país virtudes que supieron alzarse por sobre las odiosidades propias del momento histórico vivido. Sobre el particular deseo resaltar los conceptos que el almirante Grau expresa en su carta a la viuda del capitán Prat así como también la carta de respuesta que ella le dirige la cual da cuenta de una increíble interesa y un alto sentido humano sin duda alguna concluye esta carta de la embajada de Chile estos son ejemplos a seguir por nuestros países en la senda de un desarrollo común.